Jorge Luis García Pérez Antunes, un abrazo fraterno desde el Uruguay, desde una tierra de paz y de libertad, hemos hecho, han hecho muchos que se sienten amigos tuyos, esfuerzos importantes, esfuerzos determinantes para procurar la libertad para tu país. Amamos una Cuba libre, una Cuba en democracia, una Cuba con respeto a los derechos republicanos, una Cuba con protección y defensa de los derechos humanos, una Cuba que sea ejemplo de la libertad, ejemplo de las concepciones humanistas, ejemplo del respeto por el derecho de los ciudadanos. Y por eso hemos trabajado, estamos trabajando y seguiremos trabajando. Queremos que en algún momento esa perla de la zona del Caribe nos demuestre con intensidad y con fuerza la capacidad que tiene para regenerarse, transformar su cultura, hacer que quienes fueron educados en un régimen autoritario como el régimen de la dictadura cubana puedan transformarse en poco tiempo en ciudadanos libres de optar por su futuro y defender los intereses de la comunidad en la que viven. Por eso, abrimos nuestros brazos para estrecharnos contigo en un fuerte abrazo y desearte lo mejor para el futuro, lo mejor para tu pueblo, lo mejor para tu lucha, que siempre nos tendrá a nosotros en nuestra familia. ¡Aplausos!